saludos técnicos de antemano espero que estén teniendo un hermoso día independientemente de dónde estén o lo que sea que estén haciendo además espero que estén también teniendo un excelente farmeo y que la mayoría de ustedes ya tengan el horno tanto a la warframe garuda prime como sus armas hoy como todos los miércoles estaré hablándoles de los twitch drops estos regalitos que podremos obtener totalmente gratis con el único requisito de tener vinculadas nuestras cuentas y asistir a los directos de warframes en sus canales oficiales así que vamos con el detalle de la información dicho esto comenzamos como siempre me gusta iniciar aclarando para los que recién llegan al mundo de warframe que los drops básicamente son cosas gratis que podremos recibir siempre y cuando tengamos en este caso nuestra cuenta de warframe con la que jugamos vinculada a nuestra cuenta de twitch saludos teino sólo para recordarte que si estás disfrutando de este vídeo no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones es totalmente gratis y me estás ayudando a mí para seguir creando contenido y por otro lado no se olviden que estoy en instagram en twitter y en twitch en esta última plataforma hacemos directos todos los días en punto de las 9 de la noche hora argentina así que por ahí pueden pasarse para además de acompañarme disfrutar de la joda prime y por supuesto ganar una serie de premios espectaculares para todos ustedes sigan con el vídeo es importante recalcar que hacerse una cuenta de twitch es totalmente gratis y no necesitamos vincular ningún tipo de tarjeta y lo menciono porque aún hay quienes creen que esto es así y por eso no se atreven a ir a la plataforma morada aclarado lo anterior el drop para esta semana se trata de un paquete de tres reliquias aleatorias ya saben que las reliquias nos van a servir para ir a las misiones de fisuras del vacío y así conseguir partes prime o sea lo mismo que estamos haciendo por esta temporada de farmeo extremo con el tema del prime access de garuda prime a como he dicho las reliquias que nos caerán de drop son totalmente aleatorias así que ojalá me llegue alguna axi g9 que es la que más me está costando conseguir si no saben la hora de los directos les comento que warframe internacional que es el directo de warframe del canal oficial de warframe en español para toda la comunidad obviamente de habla hispana este directo es en más o menos una hora así que vayan a seguir el canal oficial de habla hispana cuyo link les dejo en la descripción de este vídeo si no pueden estar el día de hoy igual tendrán la posibilidad de buscar el drop el día de mañana en el canal oficial en inglés el cual se emite a partir de las 6 pm hora et recuerden también que los drops vamos a poder conseguir hasta un máximo de tres siendo que tenemos que estar en warframe internacional al menos 45 minutos y en el prime time del día de jueves al menos hora y media de visualización para que podamos alcanzar los tres drops les recuerdo que si tienen dudas acerca de cómo vincular sus cuentas de twitch y warframe en el canal tengo un vídeo que seguramente les va a ayudar mucho los espero en el directo de hoy por mi canal no se olviden que estamos rumbo al sorteo del prime access completito de garuda prime así que si no me siguen vayan a hacerlo para que no pierdan la oportunidad de ganarse tremendo premio este próximo 19 de abril cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto